Bueno, lo primero, buenos días. Agradecer a la prensa, como siempre, que esté aquí hoy para cubrirnos. Y bueno, el motivo que nos lleva hoy a hacer esta rueda de prensa es el concierto de La Pasión de Jesús, que se va a llevar a cabo gracias a la banda sinfónica Ateneo Musical y en la que colabora la banda también del Santo Entierro. Bueno, este concierto, como sabéis, viene también enmarcado en estas fechas ya en víspera de Semana Santa y se va a llevar a cabo el 26 de marzo en el pósito a las seis y media. La entrada será de tres euros y se podrá adquirir tanto en la taquilla del pósito como a través del teléfono de la cofradera de Santo Entierro, que es el 644-866932. Es decir, que tendremos diferentes zonas también donde poder comprar la entrada a través de ese teléfono, a través del pósito. Y bueno, sin nada más, bueno, animar a la gente a que asista a este concierto, que yo creo que nos va a gustar. Más que privamedad, para presentar de forma oficial el concierto La Pasión de Jesús. Hace ya algún tiempo la banda sinfónica Ateneo Musical de Linares se puso en contacto con la cofradía del Santo Entierro para realizar de forma conjunta este evento musical. Es para nuestra cofradía un honor y un privilegio ser la elegida para ir de la mano con esta maravillosa agrupación musical para el estreno de la obra escrita por su director, don Enrique Moya Castro. El concierto tendrá lugar en el auditorio el pósito de nuestra ciudad el próximo día 26 de marzo, domingo a las seis y media de la tarde. El concierto contará con la colaboración de don Valentín Perales como narrador y don Antonio Robles como presentador del acto. Tendrá dos partes. En la primera se podrán escuchar algunas de las mejores obras de la música cofrade y en la siguiente es cuando se podrá escuchar el estreno de la mencionada obra La Pasión de Jesús, de la que ahora su creador y director darán más información. Estoy convencido de que marcará un antes y un después en la música cofrade de nuestra ciudad. El donativo de cada entrada será de tres euros y la recaudación irá destinada a la labor social y caritativa que nuestra cofradía realiza durante todo el año, más allá de la típica campaña navideña que se realiza puntualmente en esas fechas tan señaladas. La entrada, como ha comentado Sheila, se podrá adquirir a través de las redes sociales, el WhatsApp de nuestra cofradía, en la taquilla y en el establecimiento los papeles pintados que una tienda que hay en la plaza de San Francisco. La cofradía asiste a un grupo de siete familias que mes, tres mes, reciben nuestra humilde ayuda y desde aquí invito a todos los vecinos de Linares, cofrades o no, a asistir a tan grande acontecimiento para nuestra ciudad, como es el estreno de una obra musical de gran envergadura. Sin nada más que comentar, le paso la palabra a don Enrique Moya. Muchas gracias a nuestra concejala, a Sheila y también a la cofradía. Creo que es un acto que se puede considerar muy importante debido a la finalidad que tiene, que es el beneficio de los tres euros para los que es carita. Y bueno, voy a pasar a hablar un poco de lo que va a ser la parte música del concierto. Como bien ha dicho el hermano mayor Antonio Luis, la primera parte va a ser una serie de marchas de procesión, pero van a ser todas de corte clásico, porque hemos pensado que la música que corresponde a esta cofradía debe ser la marcha de corte clásico. Entonces, vamos a escuchar, entre ellas, Gesemaní de Dorado y luego nos vamos a centrar en obras de Alfredo Marto, en nuestro gran compositor de aquí de Linares. Ahí se va a interpretar lo que es la marcha de la humildad, la marcha del santo entierro de Alfredo Marto y una marcha que se llama La soledad, que es también de Alfredo Marto, pero de que va a ser un estreno porque, según en el archivo municipal, la biblioteca municipal, solamente lo que hay es el libreto, es decir, lo que es el papel del directo. Entonces, yo, haciendo un trabajo de investigación, lo que he hecho ha sido transcribirla para también poder interpretarla en este concierto. Y también una marcha que se llama La soledad, que yo dediqué a lo que es la cofradía, que también la estrené el año pasado y también vamos a interpretarla en esta primera parte. Luego, la obra importante o la obra central es La pasión de Jesús y digo importante porque existe una gran novedad en esta obra. Siempre se han hecho conciertos de música en el que se ha ido intercalando lo que es una poesía, una marcha, una poesía y una marcha. Entonces, esta obra yo la tengo fechada en el 2016, es decir, que ya hace muchísimo tiempo que empecé a hacerla. Y la gran novedad de esta obra es que el narrador va al mismo tiempo que la música, porque yo consideraba que cuando se hacía un concierto de música poética no existía una continuidad entre lo que era la música, porque se tenía que parar para hacer un poema, música, poema, música. Entonces, no había ni continuidad entre la música ni continuidad entre lo que era la parte poética. Entonces, es una obra de gran envergadura, una obra que dura unos 40 minutos, tiene 11 partes, es decir, lo que se desarrolla, todo lo que es la pasión de Jesús, pero al mismo tiempo que está la música sonando, el narrador va hablando de lo que es la pasión de Jesús. Digo que es una gran novedad porque existen otras obras del mismo estilo, por ejemplo, está la obra La pasión de Cristo de Ferrer Ferrán, pero lo que en este caso lo que hace es que el narrador solamente habla al principio, solamente habla al principio y empieza la música. Por eso, evidentemente, el narrador tiene que ser una persona que sepa música, como en este caso que es el compañero y el amigo Valentín Perales, también director de la banda de la Quinta Angustia, porque él tiene que seguir la partitura constantemente, es decir, es como si fuera un cantante de ópera, no puede ser que él no pueda entrar cuando quiera, sino que tiene que entrar en momentos concretos con la narración. Creo y espero que la obra guste y que sea bueno el inicio de… A ver si se convierte en una tradición de que esta obra se vaya interpretando todos los años en la medida de lo posible y, bueno, yo por parte de la parte musical, pues solamente decir que ha sido un trabajo de siete años que lleva la obra y que el punto culminante de su estreno va a ser el 26 de marzo a las seis y media. Y espero que la gente vaya no solamente por la obra, sino también porque existe lo que es el tema de siempre colaborar con una confradía y lo que es la parte de Cáritas. Gracias por ver el video.